Música 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 Salamallahu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Dawa diyaal kusur wada Waraka afari lawatan ka saai Risaalati fi qoda bada warakin Adqaw ku Dawaudun taan uhaakamida Bahaka madda da isturiya buntillan Ulla shay qan ki Mudada kukurusayel hi l-libaanada Guraha wakilada hama munkasi buntillan Eda madgadu san u lauriga Udduyin muhiim ah ukuya Allah Gubalka habari Dawa saara hagi si oka kakai Gubliyo kuya Allah Magalada munkdushya aasima da somaadiya Wada taad da ugi shabayel leh uki gai saniyo Degma da jala laqs si o Karartai imam ulkir shabayel leh u waraka so saari Maa alin dukisi I walaakis o daqtara haa U lagudili diyaanaka tirsan gubalka galgadu da Waraka diwada na hu haa Kamida hawa risaali Tifidihaya daawadiyyal Dora shada hama dahti nimadah dalka Masar o mant bilabati Intasi waqadu badah warrake Nuga wina udjar garoba Warraka o faafahsan Haddi anku bilabah daawadiyyal Mahkamadda dasturigah Maamulka buntilaan ayyalla Gua anki muddada kukurusen Mahkamadda dasturigah Mahkamadda dasturigah Maamulka buntilaan ayyalla Waaxa markaas siheil gwiiri Mahkamadda dasturigah Marke araktee ddaqwada hafizika Gariyakanka gud ee buntilaan Uso gud bii taas o dduljudeydu iheyd Illa baa bii iyo Gua anka gulaha wakilada buntilaan Ayy kusamayas sihe muddada kukurin tahalka sanaa ah Marke araktee gua anka gulaha wakilada Kalfalli kutini siddha xaad Falli yi salaywa tawanaada Ayy qafso omaytadda wadi bishan lawaya tawanaad Labudu kullabah tini siddha Kaasoo nuxur kii suhaa in gulaha wakilada Ayy buddlan ayyadda jira Muddo xilad kudu uku egi hayy Soddun yu kooda bishan lawaya tawanaad Labudu kullabah tini siddha Dib loo liigod doarashada mudda lawaya tawana biload ah Amba halsana marke araktee Qodab kassayaxan ili sharaad Farqadda kuwaad ee dastuurka Buntilaan kaasoo til maamayya Awoodda mahkamada dastuurigah Ullaad hayy ilay buri suhaar hoa saad Wariektee ammar maamul Gibya haanba iqaybahaan sawoo lixriyna Unooz dastuurka gilaafsani hayy Marke araktee qodab kassayaxan ili xaad Farqadda kuwaad ee dastuurka buntilaan Kaasoo uqeeh iya in mahkamada dastuurigah Marke araktee in goaanka qolaha wakilada Gilaafsiyyay dastuurka Buntilaan na qodab kassay lixdanaad Farqadda sadaxad marke garwaa Aqsattay dawaa tazaka dalankarta Mudda kuwaadlina lawaya Qolayya shakiladduwan ee maamulka Waxa ee mahkamada sawoo saarteyku In ee buri say goaanki qolaha wakilada Buntilaan ka lafaddii kuntini sadaxad Faddii sallawi tawanaada Maadam oo siyaadu qawar imaanyo Qodabadiga dastuurigah ee saraqo Hussan islamarkana oo salliheen Maaanna sharci alloo xkadi Labo muddu xalagaat ka goa laha wakilada Buntilaan waxa ee koo aqtay Koo ee soudun ka december Laqsanadda lawadu qoolabaa tani sadax Siduwaa faqsan qodab kawar lixdanaad Farqaddi sadaxad ee dastuurka maamulka Buntilaan guaanka ka sawoo baxay Mahkamada dastuuriga ee maamulka Buntilaan ayaa waxa sahihaay Shanxumnaudu qo hurrayo Guudumiyaha maakkamada dastuuriga ee buntilaan Xassan yusuf nur Dawaan ayaa gua laha wakilada buntilaan Koolaan aya koo yashil magalada garaway Waxay muddha hal salaha kukur gisteen Muddu xilad koda Nuhana taa siisiwaan igu suhurjida Madawxuyen siyaad abdullahi dali Lamanu uga ghaa ghaaanka ee gua laha wakilada buntilaan Ee qaadan doonaan maadaa maakkamada dastuuriga Ee laa shay ghaaanku di hurray Isla gwarraka Buntilaan ayaa gugud jirnaaye Ie nama ghaadwutsan ayaa waxa ee lau waraygien Isla marka ghaa nahi hirtayn Wadduyyin muhim ah awkwiya lau qabal kabari Shukri aabi abdi Ayaa faa faa hainay saa Warrraka nagusoo ghaari yaa haddeigaan Nada qabal kabari yaa waxay shiig Yaaan in idhamu ghaadwutsan oka ghaadwutsan Mushar laa nahi hirtayn Ghabihaan ba isku suqtka ghaadidka Iyadadka digaan aka tersan qabal kabari Iyadamadaan oo ahkua Darawish taa habbuntilaan yaa waxa ee Farisimaka samasin Digaan ka jimbaa o dinaqa Bari kexiga ahmigale daa Cail daahir ee ghabal kabari Ghabihaan yaa waxay shiigin Iyadamadaan oo taa ghaadid Dagaal ee ghabihaan bixirin Wadda da daer Dinaqa ahmigale daa bousaasi Harun taa ghabal kabari isla markaana halkaasi Iyko xanibayhin ghaadid Farabadan kuwasi oo suqtay Digaaddaa magale daa bousaasi Harun taa ghabal kabari Iyadamadaan draawish taa habbuntilaan Katar san iwiliba teraa kisho daa Aya waxay shiigin in muddus Bilooyinaa ee sanqaadan Waxmisharaa Iyadamarkaana ee doon iyan Iyadamadaan aya waxay shiigin Iyadamadaan ee waxay shiigin Iyadamadaan ka daqaak ee doon iyan ghabaha Iyadamadaan 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 Cualidad con las reglas de su carrera. Ha habido unückurado en el primer cuadro de que en los colores que el menos se está eliminando. Pues sin embargo, la situación de la policía y el reconocimiento. El primer cuadro de las reglas de transporte ha tenido que operar para varias actividades. Días que primero se están dando cuenta en el caso de la democracia de la María. En este caso, comienzo, hay que afirmar su carrera de la democracia, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.